¡Hey! ¿Qué tal a todos? Es que de YouTube, bienvenidos a un nuevo vlog ¡Yeah! Bien, como ya vieron ahí en el título del video del día de hoy, venimos al skatepark de Atlantis Un skatepark nuevo, según yo tiene como dos semanas abierto Y está bastante chido, bueno, por lo que me han dicho, está chido la parte del bowl, la del street no tanto Pero el día de hoy vamos a ver si sí es cierto, ¿vale? Ya estoy de hecho aquí, miren ¡Uh! Y pues nada, vamos a darle, bueno, vamos a enseñarles cómo está el skatepark Y también para que vean mi reacción de primera vez que veo esto, ¿va? ¡Yeah! De igual forma, viene con nosotros Mamu Skates ¡Hola! Hola, ya hacía falta un vlog conmigo, porque conmigo ya Conmigo ya he pasado muchos videos y grabadas Sí, de hecho Bueno, vamos a ver el parque Bien, bueno, empezamos primero por la primera sección que es como la de street Que vean, tiene un cajoncito ahí, otro acá, otro acá, otro acá Y estas que no están curvas, pero se ve chido Porque aquí hay un cajoncito y como una manolera, pero bien chiquitito Ahí de hecho creo que no se alcanza a ver Un desnivel por ahí Lo malo es que está ahí mojado, si no, pues lo intentaría Pero pues está mojadito Luego vamos a la parte de acá atrás que tiene unas rampitas Todo acá atrás Y luego venimos a estos cajones que sí están medio raros, ¿no? O bueno, de hecho está más raro estos tubos que como que no puedes agarrar tanto impulso Pero bueno, de que se puede darle, se le puede dar Nada, vamos a la parte de allá atrás que está todo lo demás De hecho, Viz y yo ya habíamos venido ayer, justo, justo ayer Pero llegamos algo tarde, no pudimos llegar bien a la primera Nos confundimos, estuvimos de allá para acá Y cuando llegamos empezó a llover Entonces no pudimos grabar nada, solo vi la parte de acá atrás Y le dimos tantito Entonces va a ser mi primera reacción al ver lo demás ¿Qué? Vamos a ello, papu Vean, aquí hay unas escaleritas Bueno, allá atrás Acá también, acá son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Este escaleruquis Uff, y luego ven la parte de allá Se ve súper chidísimo Están bastante chidas Creo que sí lo han hecho Ya lo hicieron este Este es bastante chido Guáchenlo, guáchenlo, apresenlo Luego vean Llegamos al primer bolsillo que hay aquí Que está chiquitín para prender Guáchen Ahí, una, dos Dos, dos, dos chichis Hay dos bultos Dos bolitas Chequen, está chiquitín Pero sirve Y chequen Todavía falta irnos para allá atrás Que de hecho Hay un buen de cosas todavía Ah, guáchen, también aquí hay unas escaleritas Bueno, es como un desnivel Oh, está chidito para practicarle Guáchen, guáchen Están estas Y O, el primer bowl Que está chidito, eh Creo que este es el, 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 el bowl chido No sé qué hay más allá atrás Pero bueno Y de igual forma, mira Chequen Chequen, ese tubo No sé si alguien ya se lo echó Pero que se lo eche Que pro la neta Vamos a verlo desde, desde otra perspectiva Bueno, vamos a verlo más allá Chequen Si está algo empinado Pero no manches O sea, imagínense Echarlo Ah, pero está chiquito Bueno, no está tan alto Y está en la parte de allá abajo Está chido porque si está en la gota La parte de acá Sonido de De que estoy haciendo un croquet Y sonido de que acabo de caerlo Se ve bastante chido Alguien si lo quiere intentar Me dice para grabarlo Porque va a estar súper, súper chido esto, eh Y ya llegamos al bowlcillo Que sí está Creo que sí está, sí está bastante chido La verdad no sé Yo no soy muy de bowl Pero se ve chido Las transiciones De hecho lo curvo no se ve tan empinado No se ve feo Está eso De este lado Así Ahí está ese Ese cashew Para que lo vean bien Por si a alguien le gusta el bowl Y le gusta mucho Pues que venga y pruebe Este que está Está chidito Y en la pata acá atrás Así de la nada Aparecen Dos tubos Dos tubos de piso No sé qué haya más acá Oh, lol Esas escaleras Creo que además se le puede dar Por arriba Pero está de chido, ¿no? Bien Ah, miren Aquí hay unas escaleritas Ahí hay otras escaleritas Otro bowl Igual bastante chido Uy Nada más que sí está Bastante alto Me gustaría aprender a darle bowl Con unas rodilleras Y un casquito Para ya aprender Watch Oh, está Está bastante chido Oh, se ve chido ese No sé qué sea Pero se ve chido Ok No sé cuántas veces He dicho chido En este En este trayecto Pero está chido Ese tubo Ese tubo se ve Uff Se ve Uff Oh, no, Dios Qué pena Oh, wechín Hay un ¿Qué es? Robocop, ¿no? Sí, ¿no? Espero no equivocarme Sí, según yo es un Robocop Bien, pues ya vieron ahí el parque Está bastante chido Está bastante grande Y de hecho En la parte de la descripción Les voy a dejar La ubicación exacta De dónde está el parque Porque yo estaba buscando Buscando y buscando Y no supo O sea, ni siquiera sale en Google En Instagram Te sale a otra dirección Entonces se los voy a dejar aquí De hecho creo que es la tercera sección De Chapultepec Luego lo hago en la entrada Pero de todos modos Se los voy a dejar En la parte de acá abajo En la descripción La ubicación Para que Si alguien quiere venir Pues ya Sea más fácil Ok, bueno ya mucho Bla, bla, bla Y vamos a calentar Vamos a calentar bien Porque Me esguince hace como Tres semanas No he patinado chido Entonces vamos a calentar bien Para no lastimarme más Y ya Vamos a darle ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Ouch! ¡Ah! 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 Bueno, ya vieron ahí algunos truquillos, estuvo bastante chido, siento que patiné bien a pesar de que me esguincé y no, patiné como 3 semanas más o menos, estuvo algo bueno, ahí también vieron mi caída, este por miedoso, quise quitar mi pie y me salió peor. Igual mi mamá me comentaba aquí está, mi señora madre que acá en la parte de acá atrás era un delfinario como ven ahí se ven las gradas ese es donde estaba, bueno había unas ballenas una ballena que se llamaba Keiko una orca una orca una orca, una orca más bien y de ahí ya este esto todo era un parque acuático, se podría decir había delfines, focas y la atracción de este parque acuático era la orca la verdad estaba muy padre, bueno en ese entonces ahorita pues ya es parque skate la verdad está muy padre está bonito y de hecho creo que se llama aquí el skatepark Atlantis Atlantis porque el acuario se llamaba Atlantis datos curiosos con no más skate bueno espero que les haya gustado el vlog del día de hoy estuvo bastante chido, les recomiendo este parque y más que nada aquellos que les gusta mucho el bowl están bastante chido, bastante empinados entonces nada, les dejo en la parte de acá abajo en la descripción nuestras redes sociales y también la ubicación exacta del parque por si quieren venir a visitarlo así que sin más nos vemos para la próxima y a seguir patinando ya